Mi nombre es Kichi Re. Trabajo aquí como profesora de chino matarin en colegio de esta colega. Llevo un año en Iquiqui. En esta Navidad quiero saludar a todos ustedes. Yo les deseo a todos los ingenios de mi país China un feliz Navidad y un buen año nuevo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!